Y nuevamente, Odisea 2000 Quiero que regreses junto a mí, por favor, ven a mí Te extraño y no sé qué voy a hacer, ya no puedo estar así El cielo está tan triste porque tú no estás aquí Amor, si es que me escuchas, te lo pido por favor Ven a mí, ven a mí 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 ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Abro, chicas! Quiero que regreses junto a mí Por favor, ven a mí Extraño, no sé qué voy a hacer Ya no puedo estar así El cielo está tan triste porque tú no estás aquí Amor, si es que me escuchas te lo pido por favor Ven a mí, ven a mí 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 Ven a mí, ven a mí, ven a mí